El sonido de la calle Hola Este ¿Qué más? No vale en verga Pues ¿qué más pasó este fin de semana? ¿A ti te pasó algo? ¿Quieres platicar eso? ¿No quieres platicar de eso? A mis jefes los extorsionaron Dijeron que Dijeron que O sea, dijeron que me tenían secuestrado Ajá, ajá, ajá Y lo cabrón estuvo que Que dice mi jefe que O sea, que le pusieron mi voz Entonces fue donde Se sacó de pedo Y cayó O sea, cayó Y le bajaron una feria Era un audio tuyo de X Es lo que no sabemos O sea, dice mi jefe Que Él está seguro que fue mi voz O sea, dice, güey ¿Cuál era el audio? Cada vez Una rolilla No, o sea Dice que Dice que Dice que Dije su nombre Y Como le digo Y así Palabras así De que ya me agarraron O algo así Y fue Y él Ahí fue donde se friqueó Y fue como que se fue Se fue de la casa Y así Y cayó, güey Y caímos, güey Truchas, güey La raza trucha, güey O sea Truchas Cuando alguien les hable Y les diga alguna mamada Cuélguenles, güey Y háblenle a los suyos, güey Porque Ajá, güey O sea, ni modo, güey La primera reacción Yo aprendí que debe de ser esa, güey O sea No, y a mí también me intentaron extorsionar, güey Ajá, ajá A mí también me acaban de Me hablaron Ah, porque Porque a mis jefes les dije, güey, ¿no? Les dije, güey A David también, pero con un pedo de las tarjetas, güey Ajá A mí me hablaron y me dijeron que Y me dijeron O sea, me hablaron Y me dijeron que eran del banco Y que habían hecho unos cargos Raros, ¿no? Y me dicen Como que hiciste cargos de Amazon De ropa de mujer Algo así, ¿no? Como tres Y tú Ay, Laura No, y ahí estaba Laura Entonces le dije Le dije ¿Tú compraste ropa de mujer? Deportiva Y luego No Y este Y le dije No, pues no Y luego Ah, entonces Como que estos cargos No son No los hizo usted Y yo no Y me dice Ah, ¿y los quiere cancelar? Y yo Sí Este Ah, ok Lo comunico No sé Qué pedo, ¿no? Y Laura Mi morra Ya me estaba viendo así Con cara de Y ya me estaba diciendo Cuelga, cuelga, cuelga Y yo así Como que Como que agarré el pedo Y dije Y luego le dije No, bueno, espérate, güey Déjame escuchar, güey, ¿no? Y luego sueltan una grabación Como de Telmex O sea, como del banco, güey Una grabación del banco, güey Y este Que se escucha puteadísima Porque La graban como con un celular Y de otro No sé, güey O sea, puteadísimo el pedo, güey, ¿no? Y luego de repente Contesta una morra, güey Y que estoy casi seguro Que era la misma, güey Ajá Y ahí ya le colgué, güey, ¿no? Y hablé al banco Y ahí ya Y no había nada en el banco, güey Y este Y me estuvieron Marque y marque y marque, güey Como tres veces Mientras hablaba con él En el banco, ¿no? Y lo que me dijeron Que es lo que les quiero compartir Que a lo mejor Pues ya lo saben, ¿no? Pero Normalmente Esta raza Que te quiere extorsionar Con lo de las tarjetas Te dicen Los primeros números De la tarjeta Y los primeros números Pues son Visibles Son No, porque por ejemplo En una Visa O en una Mastercard Son O sea, son los mismos Casi, casi, güey Ajá Entonces Que Para empezar El banco no te pide información Y segunda Que bueno Yo no llegué a ese punto, güey Yo colgué, ¿no? Este Pero el banco Pues no te debe de pedir información Y el banco te debe de decir Los últimos números Los últimos dígitos De tu tarjeta, güey Entonces Pues el banco ya sabe Tu información Sí, pues el banco te da Toda la información Para que un cabrón Este Saludos Arturo El Artur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!